Si publicas a mediodía, lo estoy haciendo mal. Si publicas a las 7, no te va a perder. Si tu video no dura más de 30 segundos, TikTok no lo va a recomendar. Si haces un video de 7 segundos, te va a impulsar a ser viral. Si no educa, la gente no lo va a ver. Si no va a realizar, la gente se va a aburrir. Si no mencionas cosas de producto, no vas a vender. Si mencionas cosas de producto, la gente lo va a escapear. ¿Cuántas de estas cosas no lo escuchamos todos los días? De las cuentas que nos recomiendan, qué hacer y qué no hacer con nuestras cuentas para crecer. Nuestro negocio, nuestra marca personal. Todo esto te abo, ya no sabes qué es consejo seguir, qué sí, qué no replicar. Porque hay mucha información y te satura y obviamente hasta te desanima. Y me pasó. El tratar de seguir todas estas recomendaciones, que ok, si te ayudan en cierto punto, te va dando mucha flojera y te causa estrés. Esto, ¿cuándo debería ser divertido? Y ok, puede que uno de estos consejos te funcione y puede que no. Pero ahí está el truco. Si quieres descifrar la fórmula perfecta para que tu contenido funcione, lo que tienes que hacer es hacerlo a tu manera, variarle. Cuando recién empiezas una cuenta, los primeros 30 días a 90, se trata de estar jugando con el algoritmo, subiendo con diversas variantes. Un video más corto, un video más largo, uno hablando, uno no hablando. Un informativo, uno entretenido. Le tienes que variar lo que le funciona al otro, probablemente no te va a funcionar. Y si sí, pues ya lo descifraste. Y si no, no te frustres. Tienes que darle tiempo al tiempo. Tienes que probar en qué es lo que a ti te funciona. Cuando te pegue un video, anota todos los puntos de ese video. Duró tantos, se trató de tanto, empecé así, terminó acá. Checa en los comentarios. No hay mejor otra alimentación que los comentarios. Y ve anotando todo porque eso te va a funcionar. A descifrar cuál es el tipo de contenido que te corresponde a ti. ¿Cuántas cuentas no vemos que son súper grandes y lo que los hace, lo que son, es que son ellos? Probablemente no se copiaron de nadie, simplemente fueron ellos. Ellos dejaron muy en claro, crearon su nicho. Entonces si tú vienes y te copias a esa persona que es famosa por lo que hace. Te estás condenando que te digan copión, literal. Entonces si, todo lo que escuche, consideralo, inténtalo. Pero no te cases con eso. Porque lo que le funciona a otro, puede que a ti no te funcione. Y no se te olvide siempre ponerle tu toque. Que es que te conozcan o ser tú. Por tu negocio único. No porque te copiaste de tal.